Un total de 174 alumnos de Policía Nacional, 41 mujeres y 133 hombres cursarán su periodo de formación en las distintas comisarías de la provincia de Cádiz antes de optar a su destino final. Estas prácticas, que tendrán una duración de 11 meses, se desarrollarán en un entorno real, con los mismos derechos y responsabilidades que un policía jurado, pero tutelados en todo momento. Y es un día emotivo, primero porque ellos vienen con mucha ilusión, con ganas de comerse el mundo, va a ser su primer destino, su primer servicio, como policías ya en activo, y eso, quiera que no, también irradia ese espíritu de querer comerse el mundo, como te he dicho, de optimismo, también lo irradia a todos los policías que están aquí, lo estábamos comentando antes con los comisarios. Unos funcionarios que vienen a incrementar notablemente las dotaciones de personal de las comisarías de la provincia. Ellos irán rotando por diferentes servicios para que vayan aprendiendo un poco de todo, y bueno, yo les comentaré ahora cuando los salude y los vea también, que vienen a una provincia envidiable, una provincia, como sabéis, bueno, pues que aparte de ser un centro ahora mismo de atracción turística, ¿no?, y un centro neurálgico de toda la provincia en cuanto a turismo, y eso para ellos es un reto, pero también sabéis que es una provincia muy compleja, donde está el tema de la inmigración irregular, donde está el narcotráfico, donde está la trata de personas, y todo eso son retos importantes a los que ellos se van a enfrentar por primera vez. Así, 24 de estos policías alumnos se incorporan a la comisaría de la capital gaditana, 45 a la de Algeciras, 40 a la línea, a la del puerto de Santa María 10, 14 a San Fernando, a Jerez de la frontera 19, 12 a la comisaría de San Lucas de Barrameda, y otros 10 a la derrota. Y vais a reforzar las distintas plantillas de esta...